Este producto, Hover, fenomenal, fenomenal. Estoy enamorada de este producto. Le doy 100,000 estrellas. Buen agarre, buen peso, funciona excelente. Este es el antes y este es el después. Tengo dos mascotas. No lo estoy limpiando por las mascotas, sino por los años de uso. Está hermoso. Me fascina este producto. Lo, lo adoro. Me cambió la vida. Lo recomiendo. Succiona excelente. Fácil de usar. Agua y lo que succionaba. Esto es lo que succionaba por ahora. That's disgusting. I know. That's asqueroso. Pero excelente producto. Voy a prenderlo. Tenemos acá el botoncito para que salga el agua. Y solamente vamos a ponerlo para que succione. El succionado es estupendamente perfecto. Listo. Y listo. Y bueno. Fácil de manejar. No lo van a hacer nueve. espero que este producto les encanta como me encantó gracias